y lo que hace a Babilonia, Babilonia es su mensaje las doctrinas, las enseñanzas es lo que determina si una organización es Babilonia o no ahora, para que la iglesia dentista llegue a ser Babilonia tendría que enseñar que el domingo es el día de reposo tendría que enseñar que el alma es inmortal tendría que enseñar que abiertamente en sus declaraciones oficiales que el Evangelio de Israel no fue llamada por Dios por profetiza del pueblo de Romanentes y los disidentes dicen, ah, pero es que hay muchos que no creen en el espíritu de profecía claro que sí pero en el pueblo de Israel la mayoría tampoco creía en los profetas no por eso dejó de ser el pueblo de Dios ahora, lo interesante es que en todas las proclamaciones oficiales de la iglesia dentista el manual de iglesia, las 27 doctrinas fundamentales el proyecto de Escuela Tabática digan lo que digan, todas estas fuentes oficiales de la iglesia abiertamente dicen que Elena G. de Juay fue una profetiza divinamente inspirada por Dios para esta iglesia oficialmente la iglesia de que hay individuos pastores inclusive que no creen en el espíritu de profecía ¿cómo no? pero individuos en la iglesia no hacen la iglesia el mensaje es lo que hace la iglesia ahora, permítanme leerles dos o tres citas más para los que van a conseguir el material, esto está en la página 15 del material testimonios para los ministros página 58 esta es poderosa, esta cita es poderosa noten lo que dice la tierra de Dios Dios tiene una iglesia sobre la tierra compuesta por su pueblo escogido que guarda sus mandamientos él está dividiendo no a bástagos descarriados no uno aquí y otro allá sino a un pueblo la verdad es un poder santificador pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante ¿saben lo que quieren hacer los disidentes? ellos quieren hacer lo que Cristo prohibió quieren arrancar la cizaña del medio del trigo quieren sacar a los jesuitas de la iglesia aunque todavía ninguno me ha comprobado que hay ningún jesuita puros sospechas dicen por ejemplo que Samuel Bakiochi es un jesuita infiltrado yo leo los escritos de Samuel Bakiochi y esta no es la impresión que yo me llevo porque tiene un libro donde dice que se debe completamente dejar de beber ni vino ni en moderación completamente dejar de beber escribió un libro de que es inapropiado usar prendas y en los Estados Unidos es tremendo eso prendas joyas joyas adornos pero lo que pasa es que como voy a tantos países entonces por ejemplo cuando voy a Venezuela tengo que decir Cambul cuando vengo aquí tengo que decir la mano cuando voy a Puerto Rico tengo que decir dinero y entonces cuando vengo acá tengo que decir naranja pero cuando voy a Puerto Rico naranja es agria y uno tiene que decir China porque la naranja es china viene de la China eso le dicen China entonces aquí tengo que hablar de tengo que hablar aquí de Cristeta pero en Venezuela tengo que decir Cotupa y en otro lugar Palomitos de Maíz entonces uno puede aún entre los hispanos hay variaciones en el idioma ¿dónde estábamos? ok, sigamos sí, ah ok Samuel Batiochi los incidentes les encanta decir que Samuel Batiochi es un jesuita infiltrado porque estudió en la Universidad Gregoriana de Roma que cualquiera que vaya tiene que ser escrita pero escribe libro tras libro defendiendo la segunda venida oponiéndose al rato secreto oponiéndose a muchas otras cosas que la iglesia católica defiende ahora, es cierto como veremos mañana Dios mediante que él escribió un par de libros recientemente donde dice que debemos guardar las fiestas pero ese no es un asunto de vida o muerte no es una doctrina cardinal de la iglesia y que de paso yo digo si una persona quiere guardar las fiestas ¿qué las guarda? pero que no se las imponga la iglesia ¿perdón? la pasto pan sin herradura primicias entre costes trompetas día de expiación él dice que se deben guardar las fiestas y el mundo dice ¡apastasía! dice que hay que guardar las fiestas bueno, la hermana White tiene cintas donde ella dice que donde ella dice que sería bueno observar una fiesta de tabernáculos hoy entre el pueblo de Dios y la presta de Pablo aún después de la muerte de Cristo dice estoy ansioso de llegar a Jerusalén para celebrar el Pentecostés pero nunca dice el Nuevo Testamento que hay que obligar a la gente a guardar las fiestas ahí está el problema imponerle a la gente lo que la Biblia no impone ahora yo no creo que haya que guardar las fiestas les digo sinceramente lo que pasa es que los que guardan las fiestas ellos empiezan a hablar de las personas que no guardan las fiestas y dicen ven, ellos no están guardando lo que deben guardar también nosotros sí ven, ¿cómo es este asunto? lo mismo que dieron en el video ayer con Zagarra es ellos contra mí ellos son los que están en el club ellos son patales ellos son prepatentes en cambio yo mire que humilde soy yo no soy prepatente ese es el espíritu de un movimiento disidente los que se pertenecen a un movimiento disidente se colocan aparte como si fueran mejores que los demás se repite la historia del fariseo y del publicano sigue diciendo la sierva del señor en esta cita pero la iglesia militante no es la iglesia triuncante hay cizaña entre el trigo ¿quieres pues que la cojamos? fue la pregunta del ciervo pero el dueño respondió no porque cogiendo la cizaña no arranjéis también con ella el trigo la red del evangelio recoge no solamente peces buenos sino también malos y el señor solamente sabe quienes son suyos yo doy gloria a Dios por eso ¿saben ustedes? hay personas en la iglesia que nosotros podemos pensar que están muy lejos de Dios y que no son verdaderos cristianos ¿saben que esa gente va a tener nada y así es lo primero? y se dicen ¿qué base bíblica tiene para eso? el señor Jesucristo dijo los publicanos y las rameras entrarán en el reino antes que ustedes los santos cada uno debemos preocuparnos por nuestra propia salvación con temor y temblor yo tengo tantos problemas con mi vida que yo no tengo tiempo para estar resolviendo los problemas que tienen los demás yo tengo tantas lutas en mi vida tengo que pedir tanto al Espíritu Santo para sobreponerme a ciertos defectos que yo tengo en mi carácter que yo tengo que dedicar toda mi energía a eso yo no tengo energía para corregir los defectos de los demás el Espíritu Santo es el que tiene que hacer eso yo no así que la sierva de Dios dice que habrá trigo entre la cizaña entre el trigo ¿hasta cuándo? hasta que se cierre la puerta de la gracia ¿y quién es el que separa el trigo y la cizaña? es Jesús el que los separa por eso Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados ¿y saben algo? nosotros tenemos la tendencia de criticar en los demás lo que somos nosotros los problemas que tenemos nosotros generalmente tenemos la tendencia de criticar en los demás porque eso nos da un sentido de escape ¿verdad? cuando criticamos en otros el problema que tenemos nosotros por ejemplo algunos de los acusadores más fuertes del presidente Clinton que por cierto hizo una cosa terrible es un mujeriego pero de primera categoría y eso es una enfermedad que tiene es una enfermedad que se llama pecado a pesar de que va a la iglesia todos los domingos con su biblia en mano pero algunos de sus peores acusadores se destacó que ellos también eran mujeriegos el que sea sin pecado se tire la primera piedra ¿verdad? estaban acusándolos de lo que ellos eran culpables déjame leerles una o dos citas más sobre el hecho de que se independizan en grupitos bueno, he dicho tanto que dijo la hermana White bueno, ahora vamos a leer una cita a la sierra de Dios la página en la página 50 de este material la sierra de Dios dice algo muy interesante yo se los voy a dar hoy a los testimonios tomo uno 3.96 y 97 nota lo que dice de Saulo Saulo de Pablo dice en la conversión de Pablo se nos presentan principios importantes que siempre debemos recordar ¿con a menudo hay que recordar estos principios de la conversión de Saulo? ¿con a menudo? siempre escuchen el Redentor del Mundo no sanciona que en asuntos religiosos ¿con a menudo? 5 es atrás para TO la